Los colores de la nueva temporada ya están en la blanquería de Hiper Wally. Desde Catamarca 823, los colores de la nueva temporada ya invaden el sector de textil para el hogar y la blanquería se viste de cálidez para recibir a la primavera. Es así que en materia de cubre camas, la afamada Catalina Ferrara, en textura de gros labrado, presenta esta creación en tonalidades ocre y champán. Es de medida king size, ideal para un somier de 2x2 e incluye dos fundas para almohadones rectangulares. La manta pie de cama es de chenil con flecos color cemento. ¿Qué le parece esta composición de verdes en el consabido vegetal print que se presenta para esta temporada? Es un cubre camas de medida queen de algodón labrado de estampado patchwork que incluye dos fundas para almohadones cuadrados de 50 centímetros. La manta pie de cama es de algodón rústico labrado con nido de abeja en un verde inglés. Damos una vuelta de página para mostrarles este juego de comedor que conjuga señorío, rusticidad y modernidad. Está confeccionado en roble viejo de lustre medio y el juego incluye la mesa de 1,80 por 1 metro y 6 sillas con respaldos de ratán y bases de eco cuero. Se ofrece como decoración tendencias vanguardistas de cerámica artística que descansan sobre camino de mesa incaico. El modular vajillero es de la partida, combinando puertas y cajones bien distribuidos. Lámparas y objetos modernos completan la decoración. Lámparas y objetos modernos ¡Gracias!